Bienvenidos a otro vídeo de anacronismo. Esta vez nos hemos embarcado en la réplica de la Nado Victoria en un viaje de varios días para mostraros de forma práctica cómo fue la primera vuelta al mundo. ¡Gracias por ver el video! En este primer vídeo vamos a explicar cómo era la vida a bordo, remarcando las enormes diferencias entre nuestro viaje en la réplica de la Nado Victoria y el que realizaron en el siglo XVI los tripulantes del barco original. La Victoria era la cuarta en tamaño de una gran flota de cinco barcos, de los más modernos de su tiempo, que en 1519 partieron de España al mando de Fernando de Magallanes con el objetivo de llegar a Asia navegando hacia el oeste. Este fue el único barco de los cinco que regresó y consiguió dar la primera vuelta al mundo de la historia. Lo primero que llama la atención es lo pequeño que es este barco. Tiene 26 metros de eslora, es decir, de largo, pero en realidad esto incluye el bauprés, que es el palo que sobresale en la proa. Por tanto, de superficie útil, tiene algo menos de siete metros, pero esto es en el punto más amplio, en la mayoría tiene bastante menos anchura. Las dimensiones son esenciales para comprender cómo era la vida a bordo en un viaje que duró algo más de tres años y de los cuales pasaron periodos de varios meses a bordo sin tocar tierra. En nuestro viaje en la réplica éramos en conjunto 15 personas de tripulación, una diferencia enorme con la tripulación del viaje original. Aunque hay discrepancias en las fuentes, los tripulantes de la NAO rondaban los 50. El número de tripulantes es importantísimo para comprender cuáles eran las condiciones de vida a bordo. Nosotros podíamos ser tan pocos en la réplica porque tiene motor de arrastre, es decir, un motor que propulsa al barco, aunque no haya viento. Como veremos en otro vídeo, esto no significa que el barco no navegue a vela. En la NAO original hacía falta muchísima más tripulación. Porque el manejo de las velas era constante y agotador y también porque en estos barcos entra continuamente agua de mar. Sobre todo se llevan las condiciones meteorológicas y hay que achicarla periódicamente, a veces hasta 10 veces al día o más. En nuestra réplica el achique lo hace una bomba motor, pero en la época había que realizarlo con bombas manuales, lo que supone un enorme esfuerzo. Por tanto, en aquella época hacía falta mucha más gente a bordo y muchos más tripulantes. En segundo lugar, en la réplica la tripulación vamos en la bodega del barco, es decir, en camas o jergones que nos ofrecen protección y comodidad. Sin embargo, en el viaje original las bodegas estaban totalmente reservadas para la carga. Allí iban los productos que iban a comerciar, los alimentos y la bebida de la tripulación, los pertrechos navales necesarios para las reparaciones, etc. Solamente el capitán y en algunos viajes algún personaje importante, tenían una cámara en la que refugiarse y disponer de un poco de intimidad. El resto de la tripulación convivía en el espacio común, la mayoría al raso, porque en la cubierta hay muy pocos lugares con techo y a menudo estaban ocupados por los diferentes pertrechos que necesitaba el barco. Podemos imaginar lo que supone pasar meses completos al raso en medio de tormentas, aguaceros, un frío helador o un calor asfixiante y casi siempre mojados, porque el oleaje al golpear el casco salpica la cubierta. Además, no toda la superficie del barco podía ser utilizada libremente para acomodarse. Había zonas reservadas. Así, por ejemplo, la cubierta tolda, que es el puente de mando del barco, en el que va el piloto para vigilar la navegación y el capitán para impartir las órdenes, solo podía ser ocupada por los marineros que estaban de guardia. Nadie podía dormir o descansar allí. Esta cubierta es una parte considerable del espacio útil, por lo que las condiciones de hacinamiento en el resto del barco debían ser realmente espeluznantes. En este espacio que estamos viendo ahora en el vídeo era donde convivían los que descansaban o dormían con los que realizaban las maniobras. En la cubierta principal, como vemos, en la actualidad está la lancha neumática del barco. En su momento estaría el esquife o bote de madera con el que se desembarcaba, además de los muchos bártulos de los marineros que también ocupaban gran parte del espacio. Hay una zona techada llamada chupeta y allí se metían los que podían, con preferencia los oficiales, pero no cabían todos porque la mayor parte del espacio lo ocupa la barra del timón que barre de lado a lado y no puede encontrar ningún tipo de obstáculo o el barco no podría maniobrar. Imaginad lo que supone pasar en tan poco espacio, en estas condiciones de hacinamiento, meses enteros, sin higiene, sin comodidades y sometidos a toda clase de inclemencias meteorológicas. Pensad, por ejemplo, que cuando había mar gruesa era frecuente que los hombres vomitaran y a menudo en los mismos suelos en los que dormían. En la réplica actual se han introducido varios retretes y lavabos, pero nada de esto existía en el barco original. Para realizar sus necesidades fisiológicas los marineros utilizaban la borda a la vista de todos y sin ninguna intimidad, pero lo peor era cuando el mal tiempo no permitía encaramarse por la borda. Entonces era habitual que la tripulación hiciera sus necesidades en la sentina del barco, que es el compartimento más profundo bajo la línea de flotación. Este habitáculo, ya de por sí insano y hediondo por la humedad constante, se convertía entonces en un lugar infernal. En él anidaban todo tipo de insectos y roedores que se extendían por todo el barco y hacían la vida imposible a los marineros. Era frecuente que estas ratas e insectos arruinasen la comida y la bebida porque no había ningún recipiente capaz de frenarlos. En los viajes largos la comida era siempre un problema. La vuelta al mundo fue el viaje más largo hasta la fecha y el que pasó mayores periodos de tiempo en alta mar sin poder aprovisionarse. Aunque se habían encargado víveres para muchos meses, lo cierto es que el alimento escaseó gravemente en varias etapas. En la travesía del océano pacífico pasaron tanta hambre que tuvieron que comerse el cuero que forraba los mástiles. Así lo narra Pigaceta en su crónica. Nos dice El bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se había recubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las cuerdas. Este cuero siempre expuesto al sol y a los vientos estaba tan duro que había que remojarlo en el mar durante cuatro o cinco días para ablandarlo un poco y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas tan repugnantes al hombre llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio educado. Como veis el testimonio es estremecedor. Lo curioso es que sin saberlo los que se comieron estas ratas estaban protegiéndose contra el escorbuto que era una de las enfermedades más terribles que aquejaba en estos tiempos a los marineros y que se producía por falta de vitamina C. Las ratas, al contrario que las personas, sintetizan la vitamina C y guardan reservas en su cuerpo por lo que su carne es rica en ella. Nos lo explica el doctor José Enrique Campillo, catedrático de fisiología. Nos dice, las ratas de los barcos sólo con roer la madera y comer algunos granos de cereal ya podían disponer de vitamina C en abundancia. Su carne contiene vitamina C pero hay que consumirla cruda. Esto se debe a que la vitamina C se degrada fácilmente por el calor y todo alimento que se cocina reduce en una proporción importante su contenido en ella, aunque siempre queda algo. Por eso comentábamos que los marineros se tenían que haber comido las ratas del barco crudas para prevenir el escorbuto. Bien, pues episodios de hambre extrema como el que nos ha contado Pigafetta hubo varios a lo largo del viaje y lo narran tanto él como los otros cronistas. Quizás el momento más terrible fue cuando la victoria bordeó el cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica y subió por toda la costa africana. El recuento de muertos diarios por hambre y enfermedad en mayo y junio de 1522 es realmente impresionante. En esta última etapa del viaje, con la tripulación cada vez más escasa por las muertes y con una enorme debilidad física a causa de la falta de alimento, debieron trabajar más que nunca porque las tormentas habían roto el mástil y la verga del trinquete y además habían provocado nuevas vías de agua en el barco. En estas condiciones debían manejar las velas y achicar el agua constantemente con las bombas manuales, una labor que es realmente agotadora y que no cesaba ni de día ni de noche. Para comprender mejor cómo eran las condiciones de vida a bordo, nos ha cedido amablemente un breve resumen, la profesora, especialista en historia marítima de la edad moderna, pacis y corrales. Hay que tener en cuenta la inmensidad del mar, la soledad, porque la vida a bordo no es nada fácil. A las estrechas condiciones materiales de espacio se añaden las propias de la convivencia diaria, la distribución de funciones, la rutina, los largos días de inacción embarcados, la separación de la vida en familia, una alimentación inadecuada, la falta de una precisa atención sanitaria e higiénica en las enfermedades, la suciedad a bordo, el hedor de los fletados, el hacinamiento, el miedo, la oscuridad o los naufragios. Los embarcados vivían o viajaban con todo tipo de inquilinos, pulgas, piojos, chinches, cucarachas, ratas y otros roedores que deambulaban por doquier en las embarcaciones y estas personas que vivían embarcadas vacían en unos espacios muy pequeños, viviendo, durmiendo en la cubierta, el pajo, tortillas o al ras. La alimentación era deficiente, poco variada, mucha falta de alimentos frescos. Es verdad que se embarcaban cérvidos, ovejas, algunas res, gallinas y aves que se acababan de consumir muy rápidamente. Con mucha suerte anchoas, ciruelas, higos, carne de membrillo. Había un desconocimiento general para conservar los alimentos por la larga duración de los viajes. Bueno, pues en los siguientes vídeos veremos cómo eran las características técnicas de este barco, cómo fue el trayecto de la Vuelta al Mundo y otras cosas que espero que os interesen. Si os ha gustado, dadle al like y no olvidéis suscribiros. Gracias. 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 Gracias.